¡Gracias por ver! Elisa Carrió consideró que el Ari realizó una extraordinaria elección en todo el país y a su vez comenzó a definir su futuro. La dirigente chaqueña no logró el apoyo en su provincia. En Capital Federal obtuvo el 19,83% de los votos y tan solo el 1,89% en La Rioja y Corrientes. Lilita, sin embargo, se mostró distendida y de buen humor y aseguró que en el ballotage no apoyará a Carlos Menem, como tampoco está dispuesta a realizar ninguna alianza. La alegría de la diputada de Lari responde a que el partido solo tiene un año y dos meses desde su fundación y tan solo cinco meses de consolidación como partido nacional. Carrió lleva nueve años en política y haber superado a Rodríguez Sá en esta elección, para la dirigente representa mucho. Según sus afirmaciones, solo les resta consolidarse como la fuerza de oposición.